Hola chicas, el video de hoy se trata de algo que me han pedido sumamente, sumamente bastante y es algo que no me siento muy cómoda haciéndolo porque pues en el pasado los he hecho y los resultados o comentarios que me han dejado no han sido los más gratos y con este video quiero dejarles saber que yo no hago este video con el propósito de presumir o hacer sentir mal a nadie muchos de ustedes saben que muchos de estos maquillajes me los da mi esposo obviamente que yo no trabajo y cuando él puede y cuando se puede pues yo me compro lo que se pueda gracias a Dios le doy por darme el esposo que tengo que es un magnífico hombre me apoya en esto del maquillaje y lo que me haga feliz pues él si está en sus manos me lo da y yo claro está que no le pido nada porque yo sé que él es el único trabajando y pues las cosas no están buenas en estos momentos pero cuando se puede este es el punto que cuando se puede es cuando yo compro mis cosas ahora mis cosas no son de mac mis cosas no son de alta gama porque yo tengo este mindset esta mente en que todos los productos son iguales solo tienes que sacar el partido con eso dicho solo que tengan en mente que esto no lo hago con el con el con el hecho de presumir porque esa no es mi meta yo soy muy 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 sencilla me gusta compartir lo que hago si me lo piden y sé que va a ofender a gente o algo lo pienso dos veces por eso lo pensé bastante antes de hacer este video porque sé que muchas personas que no le gustan estos vídeos y si le gusta dejar comentarios negativos y pues yo no le pongo mente a eso pero obviamente que los leo y muchas veces esos comentarios llegan a uno por más que uno trate de evitar que según molestarse o que ponerle mente pero siempre llegan a unos o apenas nada esto lo es lo digo otra vez y no sé que muchas maneras y que muchas veces lo voy a repetir estos son cosas que he obtenido con el tiempo no es algo que he obtenido en un mes en una semana en día son cosas que yo he obtenido porque yo llevo años maquillándome llevo años colectando maquillaje he vendido todo mi maquillaje y ahora que volví a como decimos nosotras como que a volver a hacer una horror de maquillaje porque a mí me encanta el maquillaje me encanta todo lo que tenga que ver con belleza todo lo que se diga a hacernos ver bonita yo les voy a enseñar como yo lo tengo puesto si me recuerdo de los precios o cosas pues se los voy a dejar saber también para que si algo le interese pues vayan y los consigan si es que está disponible pues nada déjenme déjenme salirme de la silla y nada voy a regresar ahora con el vídeo de cómo tengo todo organizado donde obtuve las cosas y si están interesadas pues quédense viendo bueno chicas esta es mi pequeña área donde yo hago los maquillaje o los vídeos o todo donde me pongo bonita y voy a empezar por esta parte voy a pasar con la parte de arriba y si me recuerdo donde obtuve cada cosa pues se los voy a dejar saber estas dos lámparas esta lámpara que está aquí y esa que está ahí las obtuve en walmart y no me costaron más de 15 dólares cada una esa es la crema que yo uso cada vez que me baño no lo miren aquí es que yo pongo mi cámara este es el cargador de mi cámara una memoria de mi cámara estos son estos estos gaveteritos que tiene tres gavetas y esto yo los conseguí en walmart y como yo los compré no me costaron más de 5 dólares y yo anteriormente tenía todo esto este con el estampado de cebra y cuando me mudé ahora que pude reorganizar y todo pues lo hice así de tul y la única manera el único hecho o no sé ni cómo decirlo que lo hice así es porque se ve delicado a mí me gusta yo quisiera que esto fuera en el negro pero bueno este mientras tanto pues lo quiso hacer así esto es tul y tul negro y en la primera gaveta lo que tengo aquí son todos los brillos delineadores en brillo y delineadores que no son los típicos negro y brown acá tengo todas las cosas que utilizo para las cejas acá lo que tengo son delineadores de labios y de ojos que son de colores y que son delineadores que utilizo bastante aquí esto esto lo compró mi esposo cuando yo me fui para puerto rico que yo le dije a él que vendiera todos mis maquillajes porque pues yo no pensaba volver para los estados unidos él me compró esto y puso todos los los jewelry como se dice todas las accesorios que yo tenía y delineadores con los que él se quiso quedar porque pues eran los más que me habían costado y que se yo pues esto él me lo compró creo que lo compró en target y yo lo he visto como por ocho dólares o algo así bueno aquí tengo el removedor de maquillaje que me encanta que este es el de alta el limpiador de brocha que me encanta que es el de inglor esto me costó como 10 dólares 8 dólares esto me costó 10 dólares 8 dólares en la tienda de inglor en nueva york esto es un suero de la cara para la noche de estelar en esto costó 50 dólares yo creo viene un seco en esto y la crema de ojo y que si yo pero ni wey yo no voy a darle el precio de todo lo que tenga aquí pero sí me recuerdo y esa es la crema de noche que es la alfa hidraxide la pueden conseguir en walgreens por 10 dólares esto me lo he hecho en los labios para para suave monsturize hidratarlo mi la imitación de la beauty planter esto es una brocha que me envió como se llama enid mi amiga de puerto rico y es súper suave me encanta y esto me lo mandó mi amiguita de cifichu en intercambio me encanta lo tengo acá arriba porque pues como un muñequito se ve súper chulo y pues aquí tengo delineadores de ojos de labios todo está ligado tengo que organizarlo acá tengo todos los delineadores negros y brown si tengo muchos delineadores porque lo uso casi todos los días y pues nunca se me se me hacen de mal aquí son tengo cosas de back ups de e.l.f. de l.a. color, new york color cosas que yo utilizo demasiado y pues las compro de back up por si acaso se me termina pero las tengo ahí esto es la el monitor que estoy utilizando ahora porque muchos de ustedes saben que mi computadora el screen está roto pues utilizo eso para editar los videos acá abajo lo que tengo es un envase que tiene absolutamente todos los jumbles para los ojos y esto es un esto es un costo donde uno pone las cartas pero yo pongo todas mis paletas grandes aquí estos envases yo los yo los conseguí en la tienda de a dólar vienen tres por un dólar y pues los decoré con eso y aquí tengo todos mis rubores y esto este shelf lo pueden conseguir en walmart por 16 dólares creo este acá abajo tengo también otro trade que es diferente shape como se dice shape diferente forma aquel es ovalado y este es rectangular y aquí tengo todas las sombras paletitas de de winter wild menos esta que es de la marca napoleon y estas dos que son de la marca de elf aquí en este cacharrito que yo no sé ni cuánto me costó ni dónde lo conseguí tengo todas las sombras de nyx las que son cinco individuales de 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 elf tengo de wet and wild de todas las marcas entonces aquí tengo otro trade el mismo que este y estos yo los conseguí en la tienda de a dólar en la dollar tree ahí los conseguí y aquí tengo todas las paletas que no son muy grandes que son medianas y los tríos y paletitas que son no son muy grandes acá abajo tengo este envase que lo compré en en la tienda de a dólar por un dólar y tengo más paletas y pues aquí esto que esto lo venden en la tienda en Walmart y ahí tengo los brillos de ojos entonces tengo este espejo que que es súper grande y ese espejo yo lo conseguí en una thrift store en una tienda de segunda mano que si están buscando un espejo lo mejor que les sugieron y si tienen una tienda de segunda mano pues que vayan a la tienda de segunda mano era oro yo lo pinté de negro y esas lámparas fosforescentes las conseguí en Walmart y no me costaron más de 15 dólares tampoco esto fue un regalo de mi suegra yo no sé donde ya lo consiguió lo uso cuando estoy haciendo tutoriales de maquillaje para que se vea más claro y esto lo conseguí en una tienda de segunda mano por un dólar también y eso lo tengo ahí para cuando quiero verme el maquillaje de cerca pues me lo pongo bien pegado a la cara porque yo soy ciega y este escritorio lo conseguí en Walmart y es el tercero que compro y me costó 40 dólares pero es súper bueno es cómodo a mí me encanta lo volveré a comprar siempre y esas son las cosas que uso seguido como los lighters lo uso para prender las velas yo soy un amante de las velas por eso los tengo ahí tengo un limpiador de brocha esto es un setting ¿cómo se llama eso? un setting spray de ELF un shampoo una crema para la cara bla 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 nada es así mis lentes aquí tengo todo lo que uso al diario esto yo lo uso siempre es en mi tripod que si están buscando un tripod barato o económico Walmart por 15 dólares y hacen como donde que empecé a hacer el video 3 años atrás lo tengo permítanme que voy a coger la silla aquí tengo estos frasquecitos frasquecitos wow estos little jars tampoco lo puedo decir en español son de vela y cuando se me acabaron las velas pues yo les sacaba lo último de la vela y bueno lo decoré y aquí tengo todos los concealers aquí todos los delineadores que uso siempre que quiero acabarlos y y botarlos estas son las brochas que ya yo hice una reseña de esto creo que la voy a subir antes o después de este video estas son las brochas que me regaló mi mejor amiga de Style Master la pueden conseguir en 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 ebay aquí tengo las mascaras que uso siempre y aquí tengo los correctos no los primers I'm sorry los eye primers entonces estos jars yo los compré en Walmart por 5 dólares y si quieren tener un truco de como mantener las brochas así para en su en cualquier envase pues yo cogí un arroz que no uso yo no uso arroz corto para cocinar solo lo tenía allí y no lo quería botar solo lo que hice fue tenía una pintura de tela negra cogí el arroz que iba a utilizar y lo pinté el arroz y se ven como pelotitas y fue un éxito total compré esos dos en Walmart por 5 dólares y pues aquí tengo las casi todas son brochas de ojo y estos son de cara ah como entonces el otro shell que tengo acá esta es la otra lámpara esto es una lámpara que prendía el espejo prendía y no lo miren que mi hija estaba jugando con él y ya ustedes saben como es eso tengo este tray que tengo todas las bases de maquillaje polvo setting powder todo está aquí y como les dije estos envases así de colores los puedes conseguir en la tienda de Adoblar en un paquete de 3 por 1 dólar tengo la paleta de NYX aquí tengo esto que esto es para los condimentos de la cocina y esto yo lo conseguí en la tienda de segunda mano por 25 centavos y bueno pues aquí al principio tenía todas las sombras este individuales pero se me hacía difícil ver cada sombra ahí se me puse todos los poquitos esmarte que tengo porque no tengo mucho y bueno este aquí al lado pues esto es una mesita de noche pero yo tengo todas mis accesorios tengo las cadenas como las pantallas que no son que cuelgan esa que saqué en la foto porque quiero poner otra nueva so anyways esto que tengo todas las pantallas que cuelgan que no son muchas tampoco soltija anillo mi cadena que me acabo de quitar mi reloj aquí abajo tengo todas mis gafas acá todas las pulseras y brazaletes aquí pantallitas que usa mi hija y aquí en esta gaveta pues tengo más pulseras más cosas así aquí en esta parte tengo todos mis perfumes muchos me han pedido que le haga mi colección de perfumes y yo les voy a enseñar rápidamente es que no tengo like oh my god mucho este es el Duchess de Sean John este es el Wonderful de Tyler Swift tengo el de Curve tengo el de Paris Hilton tengo el de Very Sexy Now de Victoria Sigre tengo el Juicy Couture tengo el de este que es de DKNY que es el Apple esto que tengo aquí es de un catálogo que venden en Puerto Rico y es de la marca El Bell o algo así esto acá tengo el de Britney Spears este este de Baby son de la tienda de Charlie Ruth que me encantan tengo dos porque es que me encanta el Lucky You el Mambo el como se llama esto la pelotita rosada esta este Fantasy de Britney Spears el perfume este que se me acabó pero tengo la crema todavía tengo el de Snooki no tengo mucho solía tener más pero los gasto muy rápido aquí tengo todos los labiales y los tengo divididos por marca pues aquí tengo los de Maybelline Wet n Wild Maybelline y la marca Flower que solo la pueden conseguir en Walmart lo de Jordana allá tengo de todas clases tengo mucho aquí lo que tengo son todas las pestañas postizas con su con su pegamento esto es una paleta de Proficient me la envió mi tía de Puerto Rico estos son todas las sombras que tengo de Bisú y la paletita esa que no la he utilizado aquí tengo estos envases o beans los conseguí en Walmart los 3 por 5 dólares y aquí tengo pues la plancha blower acá todo lo que tenga que hacer para amarrar el pelo el aceite que me encanta de Aragan y acá tengo el moco de gorila un little conditioner todos los peinillos y peines y peines y cuanta madre hay y y y Gracias.